Aquí estamos de Arlenquía, dispuestos para cantar, iré buscando pareja que ha festado y comenzaré. Baila, la, 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 la... Abíbalo, abíbalo, en lo moden se a morrer, yo que non foi querido y yo que non foi adesere. Baila, la, 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 la... Baila, la, 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 la Aunque no canta ni baila que de facero será Que aprende de antro mentiras para contar de mañana Ay la 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 Ay la 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 Canta de todos a una, canta de todos a una Que o cantare o bailare no me desombra ninguna Ay la 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 Ay la 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 Aquí están los de Argentina dispostos para tocar E iré buscando pare, ya café estaba y comenzaré Ay la 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 Ay la 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 ¡Gracias!